El 25 de diciembre de 1823, en la parte norte del Perú, el general absolutista Pedro Lañeta se oponía a la Serna y a los liberales españoles después de que la constitución de Cádiz fuese nuevamente abolida. Este conflicto interno contribuyó a la derrota de los realistas. Si te ha gustado el vídeo, indica me gusta, suscríbete al canal y difunde.